Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Y en el video de hoy les traigo esta tremenda bondiolita al vino tinto con verduritas. Es espectacular, queda muy pero muy rica y es muy fácil de hacer, así que manos a la obra. Para nuestro plato de hoy vamos a necesitar bife de bondiola, en este caso yo voy a usar 4 bifecitos de bondiola, vino tinto, vamos a usar aproximadamente medio litro, salsa de tomate, 2 cebollitas de verdeo, 2 puerros también, 2 cebollas medianas, 2 papas medias grandecitas y en este caso voy a usar un morrón y medio. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla de verdeo y el puerro. No muy muy chico porque esto va a estar un buen rato en el fuego, así que no se preocupen. Picamos y dejamos la parte verde de la cebolla de verdeo porque la vamos a usar al final del plato. Luego también vamos a picar la cebolla y el morrón, en este caso aún un poco más grande, como pueden ver acá, no está picada bien finita porque, como les repito, va a estar un largo rato en el fuego y si la picamos muy chiquitita se nos va a desarmar dentro del plato y eso es lo que no estamos buscando. Las papas lo mismo, las cortamos en rodajitas gruesas y después por la mitad y las vamos a hervir 5 minutos antes y después de agregarlas a nuestra preparación. Y empezamos con la cocción. En un wok o en un disquito, en lo que ustedes tengan, si tienen un wok como este, mucho mejor. Ponemos un poquito de aceite a fuego medio y tiramos todas las verduras. Una vez que pase un ratito y se empezaron a cocer nuestras verduras, le vamos a agregar un caldito, yo en este caso tengo un caldito de panceta y cebolla, esos que vienen saborizados, y vamos a condimentar con sal, pimienta, nuez moscada, pimentón, si tienen un poquito también, un poquito de pimienta, bueno, los condimentos que ustedes quieran. Una vez que pase un ratito y se siguen sellando las verduras, vamos a poner los 4 bifecitos. Los vamos a dejar un ratito hasta que se sellen del lado en que los pusimos y los vamos a ir empezando a dar vuelta. Esto lo vamos a hacer cada 10-5 minutitos y dándolos vuelta, así se nos van cociendo. Una vez que pasó un ratito, le vamos a agregar el vino, en este caso yo le agregué un vasito más o menos, y dos hojitas de laurel para darle un sabor, esto es opcional. Y vamos a empezar a dejar que se reduzca el vino, que se empiece a evaporar. Una vez que se evapora por un ratito, le vamos a agregar salsa de tomate, esto también va a gusto. Lo mezclamos, siempre dando vuelta los bifecitos, y dejamos que se empiece a evaporar y se reduzca, o sea que se espese nuestra preparación. Una vez que se evapora el vino, está bastante reducida nuestra preparación, le vamos a agregar las papas. Recuerden que las dejamos hirviendo durante 5 minutos aparte, porque si no, les va a costar cocinarse dentro de nuestra preparación. Y una vez que pusimos las papas, lo vamos a dejar entre 5 y 10 minutos más, para que se termine de reducir bien nuestro vino y quede bien espeso el juguito. Y listo, ya tenemos lista nuestra bondiola al vino tinto, miren la pinta que tiene. Ahora le agregamos un poquito la cebolla de verdeo que dejamos aparte al principio del video, y ya está listo para compartir. Si les gustó, dejen su me gusta y suscríbanse al canal que subo videos todas las semanas.